Dándole, dándole, porque hambre a reyes y no hemos empezado. ¿Qué traje, copacuate? Anda tumbando el árbol. ¿Eh? Anda tumbando el árbol. Anda. Al cien va a quedar. Mira qué chulada. ¿Qué se van a aventar? Vamos a hacer unas patitas de puerco en chile colgado. Estas que están aquí. Sí, mami. Acabo está sucio, miren. ¿Quién lo lavo? Puyo. Puyo. Arre, pues. Vamos a empezar. Ahora sí, porque ya va en serio la cosa. De este modo, yo creo que si no va a dar tiempo de hacer otras cosas mientras se cuecen las patas. Sí, porque dura una hora, hora y media ahí. Abelita, ¿qué topo ya vas? Tú dime. Échale, échale, échale. Que no te tiemble la mano. Nomás que las cubra, copacuate. Tanté, leire. Ahí se hace. Ahí se hace. Ahí está, co. Ahí está. Vamos a dejarla que hierva. ¿Para cuánto te mueves la camioneta, por favor? Para acercar las cosas. ¿Llevar para acá de una vez? Sí, bien a destró. Yo no, porque yo no sé. ¿Qué es lo que llevan las buenas patitas? Las buenas patitas para cocirlas. Para cocirlas, nomás lleva sal, laurel, cebolla y ajo. Están se acabó. Para cocirlas. ¿Ajo? Y ajo. Pero el ajo es hielo. Dale, dale, dale. ¿Qué pasó? Rosando, copacuate. Ahí se hace, ahí se hace. Para que esté en la sombra. Guate, ahí están las cosas, pásamela. No, no. Voy a dejar todo listo, listo. ¿Está caliente lo que vete? Sí, oiga, pues es que estaba en el solazo. Estaba en el solazo. A ver. ¿Laurel? ¿O qué es laurel? O sea, hojas de laurel y ajo. ¿Cómo la viene? No, pues salcien. Vamos a limpiar el ajo también mientras el agua se termina. Va para adentro esta de una nave. ¿Qué rojo, compañero? ¿Cómo anda? ¿Al cien? ¿Cómo andamos? Pádele, pádele. Nos quedó un besito. ¿Cómo anda? Ahorita va a ver lo que va a estar. Es un gallo. ¿Qué salió? Patrón. Ahí no va a secar el manguito ese, compacuate. No, ¿por qué? ¿No se seca? Primero me seco yo. ¿Primero se seca usted? Sí. A ver, lo va a hacer, güey. Ahí van. A ver, échela. ¿Le está grabando, limpiase? De marquita, compacuate. ¿Y si la vacía brinca o qué? Sí, vale más así. Con cuidadito, compacuate. Con cuidadito. Ya qué chulada. Estas las habíamos traído enteras, pero las partieron ahí. Las tuvimos que partir. Ahí con la abuela. Una carga muy buena ahí. ¿Y qué encargó? ¿Qué encargó? Encargó unas costillas. ¿Grandes? Vamos, para que vean, para que vean. Va a estar al cien. ¿Qué compacuate? Vamos a esperar a que se cueza. ¿Qué le voy a echar aquí? Ahí viene la pimienta, ajo y sal y laurel. Hay que irle echando. Estoy echando la cebollita, acuérdate. La sal y laurel. ¿Así enterra? Agarra, favor. Sí, va. Sí. Agarra, que chula. ¿Qué chula? Laurel, échale un poquito. Tú calcula, te voy a dejar ahí tú que le calcules a lo que tú le quieres echar. Para que esté más ching, rin, rin, rin. Ahí va. Ahí, cuébelo, por favor. Que agarre el sabor, cupocuate. Mira. Hay que ver si huele, va. Sí huele. Hay que ser un poquito más. ¿Y sal? Para mí no echar sal, con este más. ¿Para qué? ¿Se la paso la sal? Sí, por favor. Ahí le va. Estamos partidos por la mitad, compadre, nomás. Esto con cáscara, así agarra el sabor. ¿Así con cáscara? Sí, así lo agarra. A ver. No me haya tocado. Así lo he hecho en el cocido también. Mira, qué chulada. Ahí está, ahí está. Vamos a esperar. Vamos a esperar. 15 minutos. Fierro. Oye. ¿Cómo va pintando la cosa, cupocuate? Mire. Ya baja. Mire. A ver, cuáles, síganme las patas. Mira. Dos de copales. Van bien machinas. ¿Y cuánto tiene que le pusimos? Tiene media hora. Una media hora. Mire. Dicen que las patas, entre más cocidas, más buenas. Más blanditas quedan. Pero, la neta. Le agarró el lonche de compachayín. Le agarramos el lonche de compachayín. Le agarró el lonche de compachayín. Le vamos a dar patas. Le vamos a comer los burritos. Qué mosa. ¿Qué le va a echar con compachayín? Pachas pimienta y cilantro. A ver. ¿Más de las dos? Sí. Esto va para adentro. Cierro. Para que agarre saborcito. Sí, para que agarre sabor. No aguanta más. No aguanta el hambre, compadre. ¿Ya te hayan ayunas? Ya es tarde. ¿Ya es tarde? Unas doce ya. ¿Y apenas vas a ayunar el muñeco? ¿Cómo la ves? Sí, ya sé. Ya es tarde. Mira, puro chilo. Ay, papá. Que no falte la lumbre con compachayín. ¿Va? Porque las brasotas que hay ahorita. ¿Está bien? ¿Machín? ¿Está bien? Pues le echaron a compachayín. Vamos a marchar. Vamos a marchar, chayín. ¿A poco tan bueno? ¿De chilorio? Mira. Un frijolito. Muro chilorio por el éxito. Pues mándenle un saludo a doña. Que cojina muy rica la doña. Un saludo para la esposa de compachayín. Mira. Para que no estaba comiendo sus taquitos. Dijo que no podía volver con el loncho. A la otra. Le he hecho más porque somos muchos. ¿Está bueno? Ay, anda trabajando con compachayín. Anda sacando el tractor aquel. El tractor que va atascado. Que va atascado. Ahí está bien. Le vamos a guardar. Está pintando machín las cosas. Pero primero, antes de prepararlas con la salsita roja. En tu casero uno tipo guachilli de patito y de puerto. ¿Va a sacar una o qué? Ya vamos a sacar una. A ver, hágame el paro y... Ahí le va el molcajetón. Echame el cajete para acá. ¿Tampoco ya pinta? Ya pinta, amarga y de todo. Vamos a sacar pimona de abajo. Ahí ya, ya están blanditas. De la de abajo, padre. De que están bien buenas. ¿Te ayudo con el comachete? Ahí le va. Ahí con papá, te ayúdale porque... Ya sabes que a veces... Se me cae y después van a regañar. Déjalo, 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 padre. Déjalo, a ver, a ver. Están buenas. Mijo. Sí, están buenas. Todo es calidad aquí. Vamos con eso. Vamos a tirar más. Hasta el otro. Este, a ver. Ahí quedó un hoyito. ¿Sí? Y esto lo vamos a bajar tantito más. Voy a prepararlo en salsa roja. ¿Qué es como van a estar buenas? Buenas Spock, mire. También con las clicas. Vamos a echar cebollita. Llegaron los flebes. Cebollita. Cebollita por un lado. Cepinito aquí del otro. Cebollita por un lado. Tiene más cebollita para que rinda. Para que te vayas primiéndome estos limoncitos por favor. ¿Dónde el flebo? ¿Eh? Sal. Para que le caiga... Arriba la patita. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué le voy a echar? Es que esto no lo hicimos abajo porque después no lo íbamos a poder voltear porque queda mucho. Chiltepin. Chiltepin molido. Ahí están las bolsitas. Ponte amiguita para que haya árboles en el monte. Que crezca, que crezca. Oye, ¿cuánto trajiste papel de baño? ¿Para qué ocupas papel? Para que si corres para el monte. Calcetines, calcetines. No, no. No hay un par ya. No tiene par completo. No tiene par completo. No tiene par completo. No tiene par completo. Están calientes. Están calientes, chaval. Y para que amarre el chiltepin también. Están con pacuete baja. Entonces, sacale caldito. Con pacuete, hágame el honor. Yo lo voy a hacer. ¿Usted lo va a hacer, no? Está muy caliente. Está muy caliente. Sí, está muy caliente. Está muy caliente. Están calientes, pero es muy caliente. Está muy caliente, pero es muy caliente. no se quita se quita porque está bien caliente con el caldito, me quemé con el caldito póngalo para acá, si te ocupamos parece un menudo? parece un día de esto nos juntamos uno ya quedan blanditas ¿cuál es ese? pruebel, la verdad, está más chino ya se enfriaron ya lo probé ya lo probé pero que rápido se enfriaron le echamos ahí va a traer las alzas ahí va por las alzas ya prende la licuadora ya rapidito este rollo y también buena y blandita aquí tengo la salsona ¿me ayudo o qué? ayúdame, ayúdame para no batallar chile pasilla y salsa de chile guajilla ahí está doña Chonita esta le vamos a echar ¿que es? al cien? ay que buenas están a ver aquí, a ver pruébalo hay que ir abriéndola estas para no batallar ahorita ¿que es? al cien si no estoy acomodando ahí la cuadrilla para echar la orilla la salsa esta ya viene condimentada ya viene preparada con ajo y todo ya la hicimos una de guajillo y una de pasilla haganme el honor con nosotros si pinta ¿cuál es más roja? la de pasilla la de pasilla ah bueno 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 tintea más la revuélvala le echamos dos y dos para que sea parejo el asunto esta su madre jajajaja ay papá que machi me agarra un arco y sabe a mole a mole ya te las tenemos que dejar hervir poquito para que estén para que estén para que ya se agarre el sabor de la salsa si están duritas todavía mhm sobre las tajas y las voladoras ajajajaja ¿ya pinta con un poco de arriba o que? ya ya estamos vamos a probar las alas para que no se me vaya a quemar no se nos caga con la con la leña con la leña con la leña ah con poco arte esta mira que vente y mira jajajaja y agarra sabor el el colorcito mira jajajaja calidad mira padre mira velito al cien ay se están cayendo los platos que hay con poco arte mire el deluburriol me dice jajajajaja 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 y no lo quiere el abel aquí aquí si 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 se ablandaron vamos a ver espero quemarme si también caliente que le haces que me quemen jajajajaja es que buenos tales muchachos me faltó el limoncito y tacos es que buenos tales muchachos pues es que dejo de trata una chulada costillitas ricas ahí estamos chavales una chulada saludos y pendientes hasta la próxima ya estaba compadre la laja cociendo más o que? ya para que siga expresando el caldito y quede más buena ay papá es que buen sabor le da al chile? si esta buena esa la vamos a usar sabe con mamoli